Ruta 4 y la gente de Omar Gele Y amigos me llames más Aquí no hay arreglo ya Solo te puedo ofrecer Una noche en mi cama Pa' quitarte la gana Cada quien pa' su casa Y todo como si nada Perdiste ser el primer lugar Por no saberte controlar Hoy te tienes que conformar Con lo que yo te quiera dar Puse el mundo hasta tu pie Y me pagaste con dolor Y ahora que quieres volver Solo te puedo ofrecer Una noche en mi cama Pa' quitarte la gana Cada quien pa' su casa Y todo como si nada Por mi dona Por traves y coqueta me rites Esta belleza es el amor de tu vida Pero ahora que te arrepentiste Lo que puedo ofrecer Es una peluca Te quito la gana Y te quito las ganas Y cada quien pa' su casa Y ahí le mandamos A mi compadre Beto Silvera Es de nosotros Es de nosotros Esto es el nuevo Ruta 4 Y a mí no me llames más Aquí no hay arreglo ya Solo te puedo ofrecer Una noche en mi cama Y ya, ya, ya Pa' quitarte la gana Y ya, ya, ya Cada quien pa' su casa Y ya, ya, ya Y todo como si nada Perdiste ese primer lugar Por no saberte controlar Hoy te tienes que conformar Y te tienes que conformar Con lo que yo te quiera dar Puse el mundo ante tu piel Y me pagaste con dolor Y ahora que quieres volver Solo te puedo ofrecer Una noche en mi cama Y ya, ya, ya Pa' quitarte la gana Y ya, ya, ya Cada quien pa' su casa Y ya, ya, ya Y todo como si nada Por mi dona Por traves y coqueta perdiste Esta belleza es el amor de tu vida Pero ahora que te arrepentiste Lo que puedo ofrecer Es una peluca ahí Una mejor caí Te quito las ganas Y cada quien pa' su casa Y esto se lo vemos Ruta 4 ¡Y que viva nuestra reina!